Hola Sudakas, nos encontramos acá en otro encuentro más de casas rodantes en Colombia. Así es amigos, pues resulta que los encuentros en Colombia se siguen haciendo y nos encontramos en Guatavita. Guatavita queda más o menos a una o dos horas de Bogotá, es una represa muy linda, es una represa que se llama el embalse de Tominé. Música Hemos comprado más de 50, yo creo. Así nos vinimos a encontrar con varios amigos que ya conocíamos, que les habíamos mostrado en otros encuentros, en el de Cali, en el de Saldaña. Y bueno, también se vinieron para acá y bueno, nuevas personas que están también con sus proyectos, contándonos de sus casitas, de lo que están haciendo y de los viajes que tienen planeados por hacer. Música Ya les vamos a mostrar también un poco del embalse porque este lugar está muy lindo para mostrar para que ustedes también lo conozcan. Es un lugar frío, hoy está haciendo sol, pero es un lugar frío, pero es recomendado. Aquí veníamos nosotros mucho tiempo, atrás, a hacer camping porque nos gustaba mucho campar y veníamos a este lugar. Y hoy, bueno, pues se hizo el encuentro aquí en Guatavita y vamos a mostrarles un poco de curiosidades que hay en las Casas Rodantes de Colombia. Vamos a ver qué tantas curiosidades nos encontramos en este encuentro de Casas Rodantes. Música Bueno, aquí nos encontramos con nuestros amigos de Viajando con Matilda y ellos vinieron con un emprendimiento que no lo tenían antes y es la famosa Forcha o Ponchi. Bueno, vamos a que nos cuenten ellos de qué se trata. Esto es harina con un tabiolato simple, usamos panela para que se permente, haga la espuma y la podamos sacar a precio. ¿Y qué tal ha estado la venta de Forcha? No, ya se lo va a acabar. Ah, vea que fue éxito, éxito el emprendimiento. Sí, sí, sí. Cosas curiosas acá en el encuentro de Guatavita. Todos recuerdan la infancia, salir al colegio, ir a comprar el Ponchi o Forcha o como le digan en la región. Claro. Y no, está. Muy rico. Bueno, otra curiosidad que nos encontramos por acá es esta mitad de carro. Esto es como una que evitara a la Kia Carnival y la partieron acá. La otra mitad es la que lleva el tráiler. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Álvaro Muñoz. Álvaro, bienvenido al canal del Twingo Sudaca. Gracias. Bueno, Álvaro nos va a mostrar su casita rodante que hizo con esta mitad de Carnival. Esta es la cocina, vean. Con dos hornallas, el lavaplatos. Hecha por ustedes mismos. Sí, todo especialmente. ¿Ustedes son de dónde? De Pasto. ¿De Pasto? ¿Y tienen redes sociales? Sí, claro, como Pastocitos Rodanteros. Bueno, Pastocitos. Muy bien, Pastocitos Rodanteros. Y en Facebook. Ahí los pueden seguir y conocer. A ver, Judy, preséntanos la casita de los Pastocitos Rodanteros. Vean, con lavaplatos, su estufa, su neverita. Vean, muy curioso. Y mira. Y bien espaciosa. Sí, ahí está. Perdón, me harán el desorden. Como no se iba más. No, tranqui. Están todos de paseo. Está muy buena, claro. Sí, amplia. Esto es un sopa-cama que se convierte en sopa. Y a nivel de documentación, ¿qué has tenido que hacer? Nada. Por suerte en Colombia, solo la patente. Hay un vacío como en la norma, si se puede decir. No hay reglamentación. No hay reglamentación. Entonces, pues el trailer pesa menos de una tonelada. Entonces, es un mini remolque. Un mini remolque. Claro. No pesa, si no, 800, ¿qué? 780 kilos. Claro. Diría con algunas cositas porque esto no pesa nada y ya. Y queda una casita rodante. Y arriba llevas el agua. Y sí, llevamos un tubo, tenemos el panel, bueno, todos nuestros, todo y estoy muy artesanalmente. Así es que es. Nosotros también en el Twingo Sudaka muchas de las cosas las hicimos por nuestra cuenta. Y la verdad, pues que aparte que se ahorra uno dinero, queda la satisfacción de hacer las cosas por uno mismo, ¿cierto? Exacto, no decir esto lo hicimos nosotros. Qué bueno. ¿Podemos tomarnos una foto, Álvaro? Sí, claro. Vale, muchísimas gracias. Salud y buena vida para disfrutarlo. Van viajando bonito, también tiene su tienda, su emprendimiento. Mira, tiene varias cositas por acá. Y hay una cosa que hemos visto mucho en estos días en Bogotá y son estos pollitos que se ponen la cabeza. ¿Por qué? Por favor, dejen sus comentarios y explíquenos de qué se trata. Oye, pero felicitaciones, esa tienda cada vez se amplía más. Muchas gracias, sí. Mira, ven hasta cositas para mascotas. Ahí está Luqui, que está posando para la foto. ¿Y qué tal van esas ventas, bien? Bien. Gracias a Dios. Qué bueno. La verdad que llevamos, bueno, abriamos desde que subimos allá, que teníamos más bien como personal. Y ahora que nos venimos para Boyacá, surtimos. Sí. Y ahí salimos y grameadito. ¿Por acá tienen visita? Ah, pero es que están escomiendo. Buen provecho. Perdón por la interrupción. Buen provecho, muchachos. Gracias. Bueno, aquí tenemos, ¿de quién es la estufita? ¿Qué proyecto? ¿Cómo se llama? Se llama La Chica. ¿La Chica se llama? ¿El proyecto tuyo? Sí, la combi. Es la combi que está allá. Y bueno, ¿nos puedes contar un poco cómo el sistema, cómo funciona esta estufita? Pues es una parrilla que se recoge y queda tan grande como un libro, como un iPad pequeño. Entonces es muy fácil porque ocupa muy poco espacio. Muy pequeñita. Y ahí podemos hacer bebidas o desayunos o pinchos. Lo que quiera. Sí, sí, sí. ¿Y le puedes meter carbón o simplemente unos leñitos y ya agarra? Sí. Sí, está súper bueno. Mira, así queda. Ahí se puede poner o una olla o un choricito, un pedacito de carne. Un café, agua, panela, agua, revueltos con rancheras. Oye, interesante. Muy chévere. ¿La vendes? ¿Dónde se consigue? La compramos en internet. Comprada por internet. ¿Amazon? No, en una página de parrillas y campings. Creo que son de Medellín. ¿Y cuánto vale más o menos? 100 mil pesos. 100 mil pesos. Ahí tienen, muchachos. No se compliquen con el gas. Métale leñitos y ahí tienen la estufa. Bueno, gracias. Chao, que estén bien. Disfruten. La chica. Mira, esta es la chica con una carpa de techo. ¿Una combi de qué año? 70 alemana. 70 alemana. Miren por acá. Permiso. Vemos por este lado. Tiene camita amplia, vea. ¿Y la carpa? ¿Cuántos vienen viajando? Venimos ahora tres, pero podrían ir para que dorman tres arriba, tres abajo. Pero estamos una pareja arriba y abajo duermen los perros, otra persona. Excelente. ¿Son de Bogotá? De Bogotá. De Bogotá. Y esto pues viene como vestir o ducha. Ah, lo cierras, claro. Queda buenísimo. Bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, más proyectos camper aquí en este encuentro de Guatavita. Y este se llama Landariega, con la entrada automática y todo. Alexander. Bueno, Alexander, muchas gracias. Mira, tienen hasta antejardín y todo. Ah, bueno, vea. Bueno, vea, pues. No estamos preparados cuando andamos para Argentina. Pensamos que tenemos aquí el... ¿Calefacción? El calefacción, sí. Ah, están bien preparados. Esta es una Nissan MT-3000 de 28 pasajeros. Ah, 28 pasajeros reducidos a una casa rodante. Ya, ya, ya. Una casita que tiene dos camas. Esa es una cama de 1.40. Sí, o sea, si habría que entrar una cama de 1.40. O sea, pues para pareja. Claro, una cama de matrimonial. Aquí tenemos, vea. Lavadora. La calcomanía, partú y nos sudaca. ¿Ya tenemos esa? Sí, ya. Ah, bueno. Yudi está curioso de ver. Televisor cómoda de 46 pulgadas. Aire acondicionado. Sí. Esa está en el baño. Dos, cuatro tornayas. Cuatro baterías de 250 amperios cada uno. ¿Y con panel solar? Sí, con cuatro paneles solares. No, de 450 amperios. Y aquí es el baño. Ya tenemos aquí. Sí. Tenemos aquí lo que es que es la mano. La duchita, tenemos agua fría, calenta. No, muy bien. Bueno, ¿y cómo están los planes? ¿Viajar recreacionalmente por ahora o quieren salir para Sudamérica? No, por ahora es recreacional. Ajá. Tenemos trabajos que niñas. Pero le voy a hacer más adelantico si ellos quieren salir a viajar. Claro. No se van a arrepentir. Es una linda vida, un lindo estilo de vida. Y ya más con estas casas ya tacitas montadas. No, claro. Ya no lo quieren ni parar. ¿En este lado qué tienen? ¿Bodeguita? No, aquí en esa parte está todo lo eléctrico. Ajá, ya. Todo lo que es la cablería, los breques, cuchillas, todo está aquí en esa parte. Muy bueno. Todo está aquí adentro. Bueno, muchísimas gracias por presentarnos tu casita. Ahí está la andariesga. Sí. Conozco con Alex. Y yo a la motica. Y la moto. Bueno, bacanísimo. Muy chévere. Más curiosidades en este encuentro de Guatavita. Encuentro en marzo de 2024. Y bueno, muy interesante. Salud y vida para seguir disfrutando, mi hermano. Gracias, mi hermano. Muchas gracias, muchas gracias. Dale. Otro emprendimiento, lombrices. Nosotros tenemos lombrices en la casa y tenemos compostaje. Entonces lo que hacemos es el compostaje, él bota un líquido y lo dejamos en un tanque. Lo pasamos a los tarritos. Y esto es fertilizante natural para las plantas. ¿Ok? El fertilizante se coge y esto es puro. Esto no puede cortar las plantas porque se quema. Ah, tuve. En un litro de agua, en un litro y medio y cada mes le echa la plantita que tenga. Si tiene una, pues lo guarda o echa un poquitico en los rindes. Si tiene varias, pues va echando. Es un fertilizante natural. Es de lombriz, es el top. La orquitica natural, no tiene químico, no tiene nada de eso. Orgánico. Se comen todos los desperdicios que uno tiene, que no sean cítricos. Toda la comida que no sea cítrica le gusta mucho a ellos, que tenemos el plátano y el aguacate, le encanta. Acá estamos viendo una cava de vinos en plena combi, la combi de Matilda. ¿No la puedes mostrar? ¿Solo son esos que se ven o tienen más? No. Ay, pero fue muy bonito. Aquí les presento. Ah, escojan. Ay, genial. Mira, y con las copitas y todo. Bueno, esos son detallitos interesantes que pueden encontrar en la combi de Viajando con Matilda. Ellos viajan desde Pereira. Ya empezó el frío y el encuentro se va terminando para nosotros, porque esto sigue hasta mañana. Exactamente, pero ya el frío nos está atacando y el Twingo Sudaca no es de frío. Como saben todos, no somos de frío, así que una de las razones de no quedarnos esta noche es el frío. No tenemos tampoco casita. Nos ofrecieron la carpa y todo, pero... Sí, nos ofrecieron carpa y hospedaje, pero es que tenemos mucho frío. No vinimos preparados para quedarnos en la monjita y en el cumbiajero. Pero bueno, aquí los dejamos entonces con este video del Twingo Sudaca en el encuentro de casas rodantes de Guatavita. Esperamos que les haya gustado, dejen sus comentarios, síganos para más contenido y no se pierdan otro video más del Twingo Sudaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!